Una educación para el cambio. ¿Para qué reinventar la educación en los adolescentes? La educación que se presenta en México de hoy es obsoleta. Tenemos un sistema de enseñanza que prácticamente es el mismo que vivieron nuestros padres y abuelos. Si no hay un cambio, será el mismo que tendrán nuestros hijos, nuestros nietos. Pero, ¿qué es lo que falla? En un día común de clases, los alumnos llegan a la escuela, se dirigen a su salón, hablan con sus compañeros y cuando las clases comienzan, se sientan en los respectivos lugares que les fueron asignados desde el principio del ciclo escolar. Los jóvenes están sentados sin recibir algún estímulo que los haga pensar de manera extendida. El profesor, por su parte, expone y expone el tema casi sin la participación de los alumnos. Termina la clase. Los jóvenes vuelven a repetir la rutina una vez más y todo esto hasta que termine el ciclo escolar. Es aquí donde se cuestiona la forma de enseñar los contenidos. Si solamente hacemos uso de las exposiciones y una que otra tarea para decir que estamos desarrollando la educación, siempre seguiremos con las mismas ideas que nuestros antepasados. Se deben de proponer e idear nuevas estrategias de educación en las cuales el desarrollo del alumno y el profesor sea eficaz sin la pasividad de siempre encontrarnos en nuestras zonas de confort. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra educación? Para realizar un cambio importante en ella, debemos de tomar en cuenta a los alumnos, profesores y las autoridades educativas que dirigen el aprendizaje. Empecemos con las autoridades. Estas se encargan de exportar los materiales que creen necesarios para la educación de los jóvenes. Cuando hacen dicha actividad, no toman en cuenta las diversas habilidades de los alumnos, el contexto en el que viven y la importancia de los contenidos orientados a la vida diaria. No es de extrañar que al momento de estar estudiando a cualquier nivel educativo, no se abarque todos los contenidos que embarca tanto el libro de texto como el plan de estudio. Los maestros se encargan de seleccionar los temas apropiados para los alumnos, adaptarlos a lo más parecido a su contexto y buscar la manera de explicárselos, estos tomando en cuenta un buen docente. Porque en algunas ocasiones, los maestros simplemente toman el libro de texto y empiezan la cátedra como si este fuera su instructivo. Pero, como bien dicen, el cambio comienza por uno. Hablemos ahora de los alumnos. Ellos son la parte más fundamental de este sistema de aprendizaje. No por nada se dice que son el futuro de nuestro país. Ellos poseen mucha capacidad para poder aprender los temas, pero tienen que estar en la situación adecuada para que ceden estos procesos. Imaginemos, un alumno que recibe cátedras de un docente que toma el libro de texto como su única fuente de información, difícilmente podrá superarse en la vida que le exige a la sociedad. Cuando el alumno le da clases a un maestro que tome en cuenta sus necesidades y las sabe aprovechar, este alumno podrá interesarse un poco más en su educación, superando las expectativas que se tiene de él. Pero, no todo es bien sobre hojuelas. Se debe tener una aptitud para poder hacer un buen uso de los conocimientos. Por más trabajador que sea el docente, si el alumno no está en la actitud de trabajar, no podrá avanzar en su formación académica. De igual manera. Si el docente es pésimo y el alumno tiene la motivación de superarse, esto no le será una barrera para su meta. De este punto sabemos que hay errores en la educación, pero aún con esas fallas podemos avanzar. Claro. Tomando en cuenta algunos factores que la beneficien. Para poder mejorar con esta, es importante tener la postura de superación. Esto. Abarcando a los docentes y alumnos. Si alguno de ellos se rinde en la tarea, no se logrará la meta y caeremos siempre en el mismo lugar. Para lograr la superación, debemos orientar los aprendizajes a las necesidades de los alumnos. Quitarnos la idea vaga de que todos aprendan por igual y solamente son una urna que se tendrá que llenar con la ciencia que expongamos. Los alumnos tienen un conocimiento previo que los ayuda a entender los nuevos. Estos se han desarrollado a lo largo de su vida. Y abarcan los conocimientos formales como los informales. Por eso dicen, cada persona tiene una historia que contar. Al tomar en cuenta esta característica, los planes de estudio serán descifrados con mayor capacidad por los alumnos, logrando que su educación avance. Al actualizar los planes de estudio, es importante que si está en las facilidades del lugar, la modificación de la forma de enseñanza. Vivimos en una era tecnológica, que si bien, para algunos es una enfermedad, para otros es un estilo de vida. En estos momentos, no es de extrañar que a temprana edad los jóvenes y niños puedan utilizar los aparatos electrónicos sin algún inconveniente. El maestro actual debe de saber sacar el provecho a estas herramientas, pero nunca debe repetir su estilo simple de enseñanza, sencillamente disfrazando lo que hace. Esta herramienta puede ser utilizada para ayudar a comprender mejor los conceptos estudiados. Nunca replanzará la figura del maestro. Los seres humanos estamos arraigados a la necesidad de contacto que una máquina no puede dar. Por ello, es importante usar esta herramienta como un factor de estudio y no como una guía del aprendizaje. Hasta este momento, hemos visto el trabajo individual de los alumnos, pero también existen las tareas colaborativas. Al tener contacto con otras personas, las experiencias que han vivido son diferentes. Por eso, las opiniones son de mayor amplitud. Cuando hay situaciones en las cuales la actividad requiere del análisis, una buena opción es el trabajo colaborativo. Las distintas formas de pensar de los individuos aportan puntos de vista que no se hubieran tocado si se hicieran de manera individual. Hay que recalcar que no todas las actividades podrán ser usadas con este sistema. Solo deben de aplicarse en problemas que el docente selecciona de manera minuciosa, ello logrando el desarrollo de todos los integrantes del equipo para un máximo aprovechamiento de su potencial. Ahora, el último paso en la mejora de la educación es recopilar los conocimientos de los jóvenes. Normalmente, muchos docentes se inclinan por la necesidad de aplicar un examen, ignorando que no siempre te define si el alumno ha aprendido o si lo aprendido es meramente por necesidad para pasar la prueba y momentos después el saber ser olvidado. Para mejorar esto, es indispensable que se tome en cuenta todo el tiempo en que el alumno obtuvo un aprendizaje, si ha mejorado sus conocimientos conforme al inicio del ciclo o simplemente ha dejado pasar el tiempo sin mejorar sus habilidades. No se dice que el examen esté mal, es un mecanismo que se ha usado a lo largo del tiempo para identificar en que falla el alumno, pero comúnmente se usa como un método de calificación. Es de resaltar que el examen sirve como parte de la evolución y ésta ayuda al profesor a saber en que falla, como sus alumnos han aprendido los temas y qué ideas erróneas se manejan en la clase. Con este objetivo es como se podrá mejorar la educación. Un último dato, es de notar que estos cambios no se deben de dar inmediatamente, pues solo se fallará en el proceso. Las modificaciones del sistema de enseñanza deben de tomar un tiempo, estas son tardadas. Al cambiar poco a poco se percatará de los errores y cómo corregirlos para no equivocarse nuevamente. El cambio lento pero seguro es lo que nos beneficiará en los sistemas de enseñanza, pues mejoraremos conforme vayamos aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!